Y de los más pequeños pasamos ahora a los más mayores. Una jota seria, pero elegante, diferente. Disfruten ustedes viendo bailar Alma Aragonesa. Estos son cosas del directo, ya lo saben. Igual se está cambiando la camisa al corpiño y con esto de que sudan tanto dice que se les pega a los pobres. Entonces están todos, ¿no? Pegando, pegando, pegando. Pero aquí llegan. Venga chicos, adelante. Venga, un aplauso. Con la jota yo te cantaré. ¡Gracias! 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 Por ser este cuadro, más bajos. ¿A que sí? ¿Qué me van a decir a mí? Pues igual...